Un gusto para el CEDIP el contar con la presencia de tantos destacados participantes en este ciclo de conferencias que el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Academia Mexicana de Justicia Constitucional han organizado para ir bordando en torno a los temas de vanguardia en materia legislativa y del derecho, puesto que hemos visto que en los últimos años el derecho en México ha cambiado sustancialmente para bien, se ha hecho mucho más asimilable al derecho internacional, ha integrado cuestiones como el principio de derechos humanos, sobre todo los demás, tenemos un nuevo sistema de justicia penal que está, su implementación sigue su marcha hacia la oralidad, hacia la justicia alternativa, hacia la presunción de inocencia y bueno, en materia también de control de constitucionalidad, bueno, pues hay nuevas hechuras como el nuevo juicio de amparo, las controversias, etcétera, que son mecanismos de control de la Constitución. Y tenemos hoy con nosotros, nos acompaña el maestro Rogelio Arturo Aviña Martínez, quien es además un buen compañero en la Academia Mexicana de Justicia Constitucional, un destacado académico y estudioso del derecho, en materia de derecho comparado, y nos va a abordar a un tema de gran relevancia, mucha novedad, en el cual me ha tocado ser testigo de algunas discusiones legislativas preliminares sobre lo que puede ser el control preventivo de inconstitucionalidad en nuestro país. En otros sistemas judiciales existen los mecanismos de control exante de la Constitución, para que los cambios legislativos, antes de proceder, pues tengan la garantía de que son, en términos constitucionales, adecuados. En nuestro país, como comento, ha habido varias discusiones preliminarias al respecto, pero legislativamente hablando todavía no ha prosperado ninguna de ellas. Es por ello que este tema a mí me parece no solo novedoso, sino muy importante verlo desde la perspectiva de la academia y del derecho comparado, para después intentar imaginar cómo pudiera llegar a funcionar algo así en nuestro país. El maestro Arturo Aviña Martínez tiene el grado de maestría con mención honorífica en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, estudios de posgrado de Justicia Constitucional en España en la Universidad de Castilla-La Mancha y estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha participado en los seminarios de Justicia Constitucional y de Argumentación Jurídica que imparte precisamente nuestra Academia de Justicia Constitucional. Ha realizado estudios en análisis políticos estratégicos en el CIDE y es miembro titular de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Es autor del libro El control preventivo de inconstitucionalidad en México, publicado por la editorial Ubijus, y coautor de distintas obras y publicaciones especializadas sobre temas de derecho constitucional y de derecho procesal constitucional. Posee asimismo una destacada actuación en la administración pública, ha sido comisario público propietario en el sector de seguridad nacional, se desempeñó como contrarro interno en la Comisión Federal de Electricidad, en la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y en Caminos y Puentes Federales, y ha sido subcontralor en la Secretaría de Economía, la Lotería Nacional y el Instituto Nacional de Inmigración. Y es titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campos, Ciudad de México, donde también ha impartido la de derechos fundamentales. Pues, maestro amigo, sin más, te dejo la palabra para que nos expongas este que, reitero, es uno de los temas que yo creo de vanguardia en materia de estudios de constitucionalidad. Adelante, maestro. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. Pues, antes que nada, quiero agradecer al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias por esta invitación, de manera especial a su director general, al licenciado Sammy David David, y, desde luego, al buen amigo y compañero de nuestra Academia de Derecho de Justicia Constitucional, al doctor Luis Mendoza Cruz, director de estudios parlamentarios. Y, bueno, antes que nada, me gustaría platicar un poco sobre lo que son los controles de constitucionalidad, sus aspectos generales, para irnos situando en el contexto del control preventivo. Pues, como ustedes saben, los controles de constitucionalidad son aquellos mecanismos que tienen como finalidad la defensa de la Constitución. Se caracterizan principalmente porque estos controles están regulados en la propia Constitución, como acontece, en nuestro caso, en el sistema mexicano, en el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Estos controles lo que buscan es que la norma o las leyes secundarias o derivadas de la Constitución no la violen, no la trasgredan, y para ello se utiliza un tribunal constitucional o, en este caso, un órgano especializado, como puede ser la Suprema Corte de Justicia, en el caso mexicano, para que revise precisamente si esas disposiciones o esas leyes que se emitan cumplen con los cánones o, en un momento dado, se ajustan a la propia Constitución. Actualmente, en México, encontramos, como lo comentaba hace un momento el doctor Luis Mendoza, contamos con nuevas figuras que a partir de la reforma de junio de 2011 se incorporaron al esquema constitucional. Una de esas figuras importante es precisamente el control de convencionalidad. A partir de este control de convencionalidad ya no solamente podemos o debemos o deben nuestras autoridades revisar la constitucionalidad de sus actos y leyes, sino que adicionalmente es necesario que se revise si esas normas no transgreden o no van más allá de los tratados que integran lo que podríamos llamar el bloque de tratados de la Convención Americana. Entonces, ya tenemos un nuevo reto que no solamente es ajustar las leyes a nuestra Constitución, sino adicionalmente ajustarnos a esos tratados que están regulados o que forman parte de la propia convención. Entonces, vemos que actualmente por excelencia uno de los controles constitucionales que ha tenido que es más conocido y tiene más uso en nuestra vida cotidiana pues es el juicio de amparo. El juicio de amparo, por excelencia, uno de nuestros principales mecanismos para la defensa de la Constitución, pues se encarga de regular o permite a través de él regular la constitucionalidad de nuestras leyes siempre y cuando podamos hacerlo bien cuando se aplique la ley al acto o bien cuando la ley sea emitida sin que se haya aplicado aún en algunas hipótesis que regula la propia ley de amparo. Y el otro control por excelencia lo es, aunque este se incorpora hasta el 2005, es la acción de inconstitucionalidad. La diferencia entre estos dos controles es que el primero funciona cuando se aplica la norma a un caso concreto y en el segundo funciona en casos abstractos, es decir, se puede revisar la norma emitida o la ley sin ningún caso, sin ninguna aplicación y compararla con la norma constitucional para verificar si es o no congruente con la misma. ¿Cómo cobra relevancia pues dentro de estos controles lo que es el control preventivo? Bueno, como ya se anunciaba hace un momento, los controles preventivos no ha habido hasta el año de 1900 de 2005, perdón, no ha existido control preventivo en México, salvo en el caso de Coahuila, donde ahí de manera local se implementó un tipo de control preventivo, pero como una acción de inconstitucionalidad. Pero a nivel federal, los controles que han existido son de los denominados sucesivos, que son los que se verifican una vez que el acto o la norma ya tiene vigencia o ya existe de manera formal. Entonces, ¿cuál es la finalidad o cómo funcionan o cómo pueden funcionar este tipo de controles? Bueno, voy a citar un caso, voy a citar un caso que, perdón, para checar el tiempo, una disculpa, voy a citar el caso de lo que ocurrió en España que nos permitirá pues ver de manera más clara cómo se dan o cuál es la finalidad de este tipo de controles de tipo preventivo. Bueno, en el año de 1992, como ustedes recordarán, los países europeos estaban en el proceso de aprobar lo que es el Tratado de Maastricht o conocido también como el Tratado de la Unión Europea. En el caso español, específicamente, el Tratado de la Unión Europea contenía disposiciones que a todas luces eran contrarias a la propia Constitución española. Es decir, había una evidente contradicción entre una cláusula del Tratado, que es el artículo 8b, apartado 1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en contraposición al artículo 13.2 de la propia Constitución española. Entonces, cuando entra el Tratado a aprobación del órgano encargado dentro ya del gobierno español y advertir esta contradicción, pues, obviamente, la aceptación del tratado en los términos en que estaba implicaría aceptar al país un documento internacional, un instrumento internacional, que era violatorio ya per se de la propia Constitución. Y era violatorio de la Constitución porque el Tratado de la Unión Europea lo que buscaba era crear una ciudadanía europea, como hoy existe, donde todos los ciudadanos europeos, sin distingo de su nacionalidad, pudiesen ser votados y votar en el municipio, por así llamarlo, en aquella región, en que radicaran. Y, por su parte, la Constitución, muy similar a que maneja nuestra Constitución mexicana, pues impide a los extranjeros a que sean votados objeto de voto en una elección. Entonces, el tratado ampliaba el derecho o hacía más extensivo un derecho civil, que es el derecho precisamente a participar en una elección. Entonces, ante esta contradicción, el gobierno español solicitó al Tribunal Constitucional Español hiciera una revisión antes de que el tratado fuera firmado para que verificara si existía o no realmente una contradicción entre el tratado y la Constitución. Finalmente, después de una revisión exhaustiva por parte del Tribunal Constitucional, determinó que efectivamente había una contradicción entre la Constitución Española y el tratado en los términos en que se iba a suscribir. Y entonces, aquí es donde viene un poco la finalidad de este tipo de controles. ¿Por qué? Porque el artículo 95 de la Constitución Española permite que se haga una revisión preventiva de la constitucionalidad de esos instrumentos internacionales antes de que sean firmados. Pero, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? En este caso, el Tribunal Constitucional Español determinó lo siguiente. Primero, declaró precisamente la contradicción entre el tratado y la Constitución. En consecuencia, prohibió al gobierno español que firmara el tratado de la Unión Europea en los términos en que estaba concebido, pero dio dos opciones. Una, si se firma, tendría que ser modificado el tratado, o dos, tendría que modificarse la propia Constitución. Y, obviamente, los españoles, con el interés que tenían y ante la imposibilidad de pedir la modificación de un tratado de esta envergadura, modificaron su texto constitucional ampliando ese derecho a los ciudadanos extranjeros, no españoles, a ser votados para que se abriera la puerta a la suscripción de este tratado sin que existiese una violación al texto constitucional. ¿Por qué? Porque es importante este control porque nos podemos hacer o plantear una hipótesis de qué hubiese pasado si los españoles no contasen con un medio de control preventivo y si hubiese firmado el tratado en los términos en que se firmó? Pues, obviamente, eso hubiera dado lugar a que algunos grupos empujaran la promoción de una revisión de constitucionalidad del tratado, como también el sistema mexicano no lo permite y hubiese sido muy costoso políticamente para España el que se declarase una eventual inconstitucionalidad del tratado que, además, no solamente hubiese tenido un impacto en la responsabilidad internacional del Estado, sino, además, en el aspecto económico del mismo, porque, finalmente, uno de los principales aspectos que busca este tratado o que buscó era una consolidación de tipo económica. Entonces, esos serían los costos hipotéticos que se hubiesen dado ante una situación de no poder verificar una cuestión de este tipo. Se podría hacer en un momento dado una modificación económica de la Constitución, pero no tendríamos, pues, una revisión científica del órgano encargado de revisar este tipo de actos como lo es el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia en México. Bueno, entonces, ese ejemplo, pues, a mí me parece muy adecuado porque expone cómo, desde el ámbito no sólo internacional, sino también económico y de intereses de Estado, son valiosos el contar con este tipo de mecanismos para la revisión preventiva de algunas normas generales, como en este caso pueden ser leyes o tratados internacionales. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia, pues, entre un control preventivo de inconstitucionalidad y un control represivo? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias? Como ustedes pueden apreciar en este caso que comentamos, realmente la revisión constitucional es muy similar a lo que pareciese ser nuestra acción de inconstitucionalidad en México, es decir, vemos que quien revisa pues es un órgano especializado, en este caso fue un tribunal constitucional, yo infiero que en México debe ser la Suprema Corte de Justicia. Dos, es una revisión jurisdiccional, ¿por qué? Porque hay un análisis desde el punto de vista de la ciencia del derecho constitucional de ese tratado o proyecto de tratado, ¿cuál es la diferencia aquí? Bueno, pues que todavía no adquiere ese documento el carácter formal de tratado, de falta la parte final, pero ya es un documento terminado, que ya no va a sufrir modificaciones y que principalmente nada más estará expuesto a que se formalice o ratifique en un momento dado. Y por el otro lado se emite una sentencia, esta sentencia obliga o vincula al órgano responsable de emitir ese tratado o esa ley para que antes de que la suscriba analice si esa eventual declaración de posible inconstitucionalidad pueda ser ajustada por así decirlo antes de que la ley o el tratado sean definitivos y no lo deja a su criterio como sucede en otro tipo de controles políticos como es el veto donde puede ser superado el control. Y bueno, finalmente también encontramos que el control está regulado en la constitución, es decir, tiene un nivel constitucionalmente reconocido y existe un proceso exprofeso establecido para resolver este tipo de casos. Ahora bien, estos controles preventivos de inconstitucionalidad también son denominados de distintas formas en el argot académico. En algunos casos, algunos los llaman controles preventivos previos, principalmente. ¿Cuál es la denominación correcta que le debemos dar a este tipo de controles? Finalmente, el aspecto previo, si le llamamos control previo, nos referimos a aquella revisión que se realice antes de. Por el otro lado, el aspecto preventivo o el término preventivo implica no solamente una revisión antes, sino que además tiene como finalidad que esa revisión busque evitar un mal o un daño que se pueda ocasionar. Es decir, lo preventivo implica o lleva implícito lo previo, pero con la finalidad de evitar que se consume algún daño o algún mal. Y por ello, en el caso personal, considero que la mejor denominación o la más correcta para este tipo de controles no es la de previos sino la de preventivos porque busca evitar precisamente que se materialice una futura inconstitucionalidad. Ahora bien, en ese mismo contexto, también la propuesta es que estos controles preventivos no sean de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque lo que evitan estos controles o lo que buscan eliminar es una futura inconstitucionalidad. y eso obviamente por la propia naturaleza de los controles, es decir, por el tiempo en que actúan, pues no pueden evitar la constitucionalidad o garantizar la constitucionalidad como sucede con los controles reparadores como son el juicio de amparo o la acción de inconstitucionalidad. Entonces, para un servidor la denominación más adecuada sería control preventivo de inconstitucionalidad y pues de ahí que así se denomine la conferencia en esos términos. Y bueno, uno de los aspectos importantes que caracterizan estos controles pues son precisamente la oportunidad o el momento en que actúan, es decir, antes de que la norma o el tratado sean definitivos. ¿Cuál es el momento adecuado? Bueno, pues el momento adecuado se debe definir obviamente en cada país o en cada sistema dependiendo de cómo esté estructurado el proceso legislativo o bien cómo esté elaborado el proceso de aceptación o aprobación de tratados. En el caso mexicano yo considero que el momento en que se debe hacer la revisión o sería en un momento dado aquel en que ya la norma está concluida y solamente le resta su promulgación por parte del ejecutivo o bien cuando el tratado ya tiene un trabajo muy avanzado y solamente restaría su ratificación formal. Entonces ahí ya revisaríamos un instrumento o un documento normativo podríamos llamarlo así ya totalmente concluido definitivo que sólo le falta el aspecto formal para que cobre vida en el mundo del derecho. Otra característica importante es que estos controles son abstractos y son abstractos por la propia naturaleza del control al ser controles preventivos donde la norma todavía no tiene vida pues obviamente no es posible que se revisen ante la aplicación de un caso determinado entonces lo que procede nada más es analizar el propio documento la propia norma y hacer un comparativo de la norma con la constitución para verificar si existe o no contradicción entre ella y el texto fundamental y esto lo asemeja mucho a nuestra acción de inconstitucionalidad que también se caracteriza por ser un control de tipo abstracto finalmente también podremos señalar entre sus características que es un control o son controles regularmente concentrados porque quien conoce de ellos es un órgano especializado como en el caso español lo es el tribunal constitucional o en el caso mexicano podría ser la suprema corte de justicia es decir estos controles no pueden o regularmente no se sugiere queden en distintos órganos como sucede en el caso del control difuso sino que sea un órgano especializado y obviamente profesional en la materia de control constitucional otro otro aspecto importante es que son vinculativos este aspecto de que sean vinculativos es muy importante porque eso permite distinguir a estos controles preventivos de lo que vienen siendo los llamados controles o cuestiones de tipo consultivo es decir donde se hace una se plantea una cuestión de inconstitucionalidad a un tribunal y el tribunal responde pero esa respuesta no obliga al órgano que hizo la consulta en el caso específico es importante destacar este aspecto porque esta vinculación es la que le va a otorgar a la declaración que emita el tribunal como una especie de cosa juzgada y entonces obliga o va a obligar a ese órgano a ajustarse por así decirlo en caso de que se declare una futura o se exponga una futura o eventual inconstitucionalidad entre las normas o los tratados contra la constitución y me resta comentar tres elementos más uno de ellos es el aspecto erga-homs que también es importante porque a través de este control preventivo el cambio o la revisión de constitucionalidad o la verificación de la futura inconstitucionalidad permite o va a permitir pues que en lo futuro las leyes que son sometidas o los proyectos de ley que son sometidas a este tipo de controles pues den o generen algunas inconstitucionalidades evidentes ¿no? ello no significa que durante el proceso de aplicación de la norma puedan surgir algunos criterios que eventualmente puedan hacer a la norma inconstitucional pero en principio si permite una depuración constitucional por un órgano especializado de la norma o del proyecto de norma y entonces eso favorece o aplica en beneficio pues de todos genera efectos generales su aspecto jurisdiccional es otro aspecto importante ya que muchos han cuestionado si realmente este tipo de controles son o no jurisdiccionales ¿por qué? porque para algunos académicos consideran que al no existir un debate un debate o un problema o una violación a la constitución pues no existe un conflicto y por lo tanto no se cumple uno de los requisitos que procesalmente se exige para que haya un proceso tal cual y en este caso al no existir un proceso pues no puede haber jurisdicción y entonces este aquí el punto el punto en contrario es que en el caso de la defensa de la constitución no podemos esperar a que exista una violación a la constitución para que podamos hablar de una jurisdicción constitucional sino lo que se busca a través de este tipo de mecanismos pues es proteger a la constitución es decir este tipo de controles al igual que los controles sucesivos como el juicio de amparo la acción de inconstitucionalidad tienen exactamente la misma finalidad la defensa de la constitución sin embargo la diferencia es que esto sería una defensa anticipada de la constitución entonces por ello a juicio personal considero que si se da el elemento de jurisdiccionalidad dentro de este tipo de procesos y por último el elemento de funcionalidad y este elemento de funcionalidad está muy relacionado con lo que comentábamos hace un momento con la naturaleza del propio proceso que es el de evitar que se genere un mal y este mal viene a ser hablando en el diálogo constitucional pues precisamente la violación o la existencia de una norma o de una futura norma que trasgreda la carta fundamental bueno entonces yo creo que ya con esto iría yo terminando para dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas y en términos generales la pregunta o la propuesta que se hace y que plasmo yo en este texto el control preventivo de inconstitucionalidad en México es sabemos que los controles preventivos pues tienen cuestiones o aspectos que no necesariamente pueden ser muy bien vistos para tal vez los órganos encargados de creación de leyes o aceptación de tratados por el posible aspecto político que conllevan es decir puede generar una especie de manipulación dirían algunos del proceso legislativo sin embargo eso se puede resolver si acotamos los plazos para la atención de este tipo de controles por ejemplo en el caso de Venezuela el término para presentar un control preventivo es de 10 días y si la corte no resuelve en el mismo plazo se entiende que la norma no tiene una contradicción entonces bueno podría ser un ejemplo que podría utilizarse para no entorpecer a través de estos controles la creación de leyes o adopción de tratados internacionales pero como lo platicamos hace un momento en el caso español pues si advertimos una funcionalidad una funcionalidad una una contribución importante principalmente a cuidar aspectos de constitucionalidad y de relaciones internacionales con otros países y la pregunta es por qué no incluir o tener en la gama de controles constitucionales este control preventivo obviamente acotado para casos difíciles como muchos de los casos que actualmente se están presentando donde hablamos de temas sensibles como puede ser el aborto como puede ser alguna de las reformas que se encuentran ahorita en boga y que han generado una importante polémica por qué no tener la posibilidad no necesariamente hacerlo obligatorio pero sí tener la posibilidad de que si así lo consideran los órganos encargados de la revisión de la creación de las leyes o inclusive el ejecutivo en algunos casos pues de que se haga una revisión preventiva y que tal vez esto nos evite pues algunos conflictos a futuro y a propósito también ahora del tema de control de convencionalidad es decir ahora no solamente nuestras leyes deben ajustarse al tema de nuestra constitución sino ahora debemos cuidar que se ajuste a la convención americana y a todos los instrumentos internacionales que conforman el bloque de la convención y entonces ya tenemos pues otro elemento adicional que tal vez nos ayudaría este a revisar o a preparar o a pulir nuestras leyes en algunos casos yo no digo que en todos pero que podrían este ayudar haciendo una revisión preventiva al amparo del orden constitucional y bueno finalmente pues yo yo con esto concluyo y pues no me resta más que reiterar mi agradecimiento al centro de estudios y pues quedo a sus órdenes para preguntas que desean formular muchas gracias por una exposición tan didáctica con precisión conceptual evidentemente pues le recuerdo a todo nuestro público que estamos hablando de un tema teórico en México no este no tenemos bueno en tu libro estaba viviendo en el índice que hablas de algunos supuestos controles preventivos en el pasado ya decimonónico sobre todo cuando existió aquel supremo poder conservador que era un poder revisor precisamente que se sobreponía a las resoluciones de los de los tres poderes este creo que no es el mejor ejemplo para para tratar de abonar en torno a la a la a la cuestión del control preventivo me parece más relevante y creo que por ahí puede ser algo exploratorio al respecto la cuestión de los tratados en efecto en el mundo los tratados la firma de tratados por parte de los estados nacionales pues siempre lleva a planteamientos fuertes porque de alguna otra forma un estado se subordina digamos por decirlo de alguna manera a una práctica internacional entonces este pero los tratados suelen ser firmados por los ejecutivos entonces hacia el interior de las ya ahora sí del sistema constitucional de cada uno de los países bueno siempre existe algún mecanismo de revisión del tratado porque la verdad lo el tratado nos obliga a muchas cosas ¿no? entonces en nuestro país el el la revisión de los tratados pues está en el senado este pero más bien la función ratifica los tratados eso es lo que hace el senado ratificar los tratados pero yo estuve en el senado hace algunos años y no hay dentro del senado una estructura de revisión de los tratados tampoco lo hace el poder judicial entonces a veces eso nos lleva a plantear y ha sido una de las vetas legislativas que se han explorado si al menos para tratados debiera existir este un control de este tipo claro yo no voy a argumentar ahorita a favor o en contra no soy el ponente ¿verdad? pero si lo dejo ahí como una inquietud inicial ¿no? para para este tema tan tan relevante que a mí me parece de los más relevantes que he visto en México pensemos por ejemplo la litigiosidad que hay respecto de la producción de normas en nuestro país ¿no? o sea se produce una una legislación y de inmediato hay una recurrencia enorme al al poder el poder revisor de la constitucionalidad por si de una forma este para poder para que interprete o o afirme o reafirme una legislación y los tribunales pues están cargados ¿no? de amparos y ya hay más recursos de de constitucionalidad acciones en fin de temas muy polémicos todos ellos ¿no? entonces pues si este mecanismo pudiera abonar un poco a a dar mayor certeza jurídica de qué es lo que sucede a la hora de producir una norma ¿no? que esto es que vaya en armonía constitucional y que realmente resuelva aquello que pretende resolver y no a veces lo complique lo complica un poco más pero bueno dejo la palabra a nuestro público a ver si hay algunas preguntas o inquietudes que se quieran formular ya veo una mano alzada ahí al fondo este que el propio doctor Juan Ramírez Marín tiene otra pregunta y bueno afortunadamente la precisión del expositor nos permite tener más tiempo para las preguntas entonces empezamos con las primeras adelante por favor si dices tu nombre mi nombre es Oscar Uribe Benítez felicito su exposición en virtud de que es un tema pues novedoso para nuestro país sin embargo yo considero que por virtud de la reforma de 10 de junio de 2011 ya contamos con un control preventivo de inconstitucionalidad quizás sui generis y precisamente quisiera yo también escuchar su opinión respecto de la reforma al artículo 29 constitucional que prevé precisamente la suspensión la restricción y la suspensión de los derechos humanos en los que interviene el presidente de la república el senado aprueba la la decisión del presidente de la restricción o suspensión de los derechos humanos y también se prevé la intervención de la suprema corte de justicia de la nación en el sentido de revisar de manera oficiosa y de manera muy breve la constitucionalidad del decreto o decretos que emite el presidente de la república esto evidentemente que es de manera independiente a otro medio de control que es el juicio de amparo que se pudiera interponer en contra de la aplicación de ese decreto emitido por el presidente de la república debido a la a la función oficiosa y de manera rápida pudiéramos considerar que se trata de un control preventivo de constitucionalidad en ese sentido me gustaría escuchar su opinión gracias por la respuesta doctor perdón bueno yo también me sumo a la felicitación sobre todo por la por la claridad didáctica de tu exposición yo yo tendría dos preguntas muy breves primero el control de la constitucionalidad a través de ya puede plantearse también como decía muy acertadamente Luis a través de una reforma constitucional que otorga al congreso participación en la negociación y firma de los tratados en los que México se aparte cosa que no está alejada de la realidad internacional porque en todo el mundo los congresos están o muchos de los congresos del mundo están pidiendo presente mayor participación en toda la etapa de negociación previa y de firma de los tratados internacionales ese podría ser un control de constitucionalidad digamos diverso o también me gustaría escuchar tu opinión y luego así como nos hiciste favor de darnos una explicación muy muy clara de cómo opera en España el control por parte del tribunal constitucional en relación con esos presentes esos tratados la pregunta sería bueno ¿por qué no nos relatas cómo ideas tú o cómo concibes tú específicamente concretamente cómo operaría ese control de inconstitucionalidad en el caso del legislativo mexicano? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes yo creo que cualquier mecanismo para ser perfectible una norma es positivo sin embargo me preocupa el concepto de autonomía del poder legislativo ¿cuál sería los pros y los contras? porque le veo pros pero también le vería contras en el aspecto de autonomía del poder legislativo y conservar obviamente el equilibrio de los poderes gracias muchas gracias bueno si me si me permiten este trataría de empezar empezar por la pregunta que formula la licenciada que habla de si a través de este control puede transgredirse la autonomía del poder legislativo o creo que ya se refiere y me dice si me equivoco al tema de división de poderes bueno yo creo que en este tipo de en el constitucionalismo actual no tenemos realmente una división pura de poderes como puede ser como lo planteaba originalmente este como se pero como se planteaba originalmente este si en este en el espíritu de las leyes o por John Luke o por Montesquieu entonces ¿por qué? porque siempre vemos una una colaboración por así decirlo de distintos órdenes en los distintos actos del Estado por ejemplo en el caso de la creación de leyes pues aquí hay dos intervenciones muy importantes del Ejecutivo que es desde el inicio de la ley o la presentación de una iniciativa y la participación que tiene en el veto para cuestionar por así decir las leyes aunque no es vinculativo el veto no podría considerarse puramente un control constitucional de tipo jurisdiccional y adicionalmente la parte o su intervención en la promulgación entonces si vemos que hay pues intervención en el proceso de creación de leyes por otro lado también encontramos que pues a la luz de cómo se encuentra nuestra constitución pues ya no podemos hablar de manera pura de la división entre grandes poderes sino que cada vez más se van integrando a largot constitucional otros órganos que son los órganos constitucionales autónomos que finalmente están reconocidos en la constitución que tienen funciones diversas pero que no están vinculados a ninguno de los tres grandes poderes en México como es en el caso del IFAI en el caso del INE en el caso del Instituto Nacional Federal de Telecomunicaciones etcétera y entonces aquí encontramos pues que ya no hay como tal pues una una división pura ni en tampoco nuestro esquema constitucional mexicano entonces efectivamente si analizamos en un sentido muy estricto la función o la forma en que se daría este tipo de controles preventivos pues si vamos a ver que hay una intromisión por así decirlo de otro órgano que es el en este caso sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso de creación de leyes ¿por qué? porque se va a dar antes de que la ley adquiera su carácter formal entonces si va a haber una intromisión desde el punto de vista formal pero desde el punto de vista material no se da tal porque finalmente este órgano que va a revisar o que va a verificar una posible inconstitucionalidad de la norma del tratado con la constitución no va a decirle al legislador o a los legisladores cómo debe quedar redactada o cómo debe quedar estructurada la propia ley sino que solamente hará una declaración donde exponga precisamente esa posible inconstitucionalidad como acontece ya hoy por hoy en el juicio de amparo y o en la acción de inconstitucionalidad entonces sí efectivamente creo que es muy importante su apreciación yo creo que de manera formal sí podemos decir que hay una intervención de otro poder en un proceso que podríamos llamarlo es puramente legislativo pero considero que desde el punto de vista material pues no hay una una transgresión al principio de división de poderes y bueno este más o menos con esta respuesta pues ya ya se va esbozando o se ha esbozado como sugeriría este un servidor que dara instaurado este tipo de control en el sistema mexicano y con esto pues trataré de dar respuesta a la pregunta que nos formula el doctor Juan Ramírez en el sentido de que en el caso de leyes yo considero que sí debe ser debe puntualizarse muy bien los plazos principalmente en que va a funcionar este tipo de controles y tratando de buscar en todo momento que sean muy expeditos y eso es importante porque hay casos y platico por ahí un caso que se refiere en el libro el caso cuando se revisó la constitucionalidad de las normas que permitían las bodas entre personas del mismo sexo y la adopción de menores en ese caso duró ocho meses la suprema corte sin tener una suspensión de la ley o de la norma para resolver el caso y durante ese periodo de ocho meses se celebraron más de trescientas bodas entre personas del mismo sexo es decir como no hubo no prevén o extracción de inconstitucionalidad una suspensión pues permite que la norma cobre vigencia y pues sea válido aplicar los actos establecidos en la norma sujeta a revisión pero imagínense ustedes que hubiese pasado si se hubiera declarado la inconstitucionalidad de esas normas como hubieran quedado jurídicamente esos casos la constitución dice que no afecta a casos celebrados con anterioridad pero pues sería incongruente hablar de una declaración de leyes inconstitucionales y de respetar actos que se celebraron al amparo de una ley que después se declaró inconstitucional y por eso yo considero para no incurrir en este tipo de deficiencias del sistema por así llamarlos que se cuide la parte de que la revisión sea muy expedita muy expedita de tal manera que la suprema corte resuelva a la brevedad posible este tipo de casos ¿cuál es el momento? como lo comentaba hace un rato debe ser a juicio de un servidor precisamente cuando la norma o la ley o este proyecto ya está casi terminado y únicamente está en el proceso de pasar a la etapa de la promulgación o bien cuando el tratado ya también tiene un avance importante y únicamente está sujeto a que pase a la ratificación y en su caso a la aprobación por parte del Senado y naturalmente la revisión o el control preventivo debía ejercerse por la Suprema Corte de Justicia seguramente aquí habrá necesidad de hacer una reforma institucional dándole competencia a una de las salas o bien creando una sala exprofeso que se especializara en este tipo de casos y bueno respecto a la pregunta que formula el licenciado Uribe respecto de si el artículo 29 o la suspensión que se establece en el artículo 29 constitucional puede considerarse una especie de control preventivo pues yo considero que puede haber una revisión pero la diferencia radica pues en que aquí se plantea un caso de excepción un caso de excepción porque el ejecutivo pues asimila una función de legislar que no le corresponde de manera general y ahora ante una situación grave que es lo que plantea el artículo 29 tiene que legislar y yo creo que así se entiende pues que haya un candado un control donde la Suprema Corte puede intervenir a hacer una revisión pero que no necesariamente aunque tiene tintes de una revisión anticipada pues no sería propiamente como tal a mi juicio una revisión puramente de tipo preventivo como sucede en otros controles porque pues primeramente es un caso de excepción es decir no se da o se da muy eventualmente y segundo pues los parámetros de revisión tal vez no no sean los mismos porque ante una eventual contradicción de esas disposiciones con la Constitución pues habría que ver cuál sería la determinación de la Corte o si la Corte puede cuestionar al Ejecutivo en una decisión que requiere o exige demasiada premura por la lo que se está viviendo y las hipótesis que así plantea el 29 entonces yo creo que sí puede tener algún tinte pero como tal como existe en el derecho comparado estamos un tanto alejados de la figura del control preventivo desde el punto de vista de un mecanismo para la defensa de la Constitución entonces no sé si hay alguna otra pregunta yo dije para la segunda etapa yo tengo una pregunta relacionada con esto el punto que mencionó la compañera acerca de si se estaba afectando la autonomía del poder legislativo no podría salvarse acaso con la circunstancia de que el control ese control de constitucionalidad se realizara dentro del propio poder legislativo a través de algún centro de estudios como ya ocurre en algún otro país el punto sería determinar si sería vinculante o no sería vinculante pero ya tenemos ejemplos en otros países de centros de estudios que se ocupan de esta situación en nuestro país los centros de estudios no tienen muchos años empezaron allá a principios de los 80 entonces no tiene tantos años empezamos con un instituto de investigaciones legislativas y ahora tenemos aquí en la cámara de diputados varios centros algunos de mucha importancia como el centro de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias algunos incluso elevados a la categoría de alguna ley como la ley de presupuesto y responsabilidad escendaria que se refiere al centro de las finanzas públicas que se encarga de realizar ya una evaluación del impacto presupuestario de las leyes entonces mi pregunta sería si no podría quedar eso en manos del propio poder legislativo en otro aspecto quisiera también preguntar que si no acaso aquellas reservas que se hacen en los tratados internacionales justamente para que no haya un choque con nuestra constitución no vienen a ser un control previo de la constitución incluso las declaraciones interpretativas para evitar eso nada más esas preguntas gracias alguna otra persona del público muy bien pues adelante gracias bueno pues yo creo que muy muy interesantes los señalamientos y las ideas de la doctora licona y bueno yo considero en cuanto al primer punto de vista que si sí es posible que alguno de los centros pues pueda ejercer o hacer una revisión preventiva obviamente si así se decide si así queda en el esquema pues en el largote del sistema establecido puede ser aquí lo único que a mí me llamaría me generaría un alto pues en el camino es entonces qué papel jugaría el en este caso por ejemplo en el caso mexicano pues la suprema corte es decir efectivamente tener un órgano especializado siempre abona y obviamente nunca está de más hacer una revisión exhaustiva de la posible inconstitucionalidad de una norma pero esa esa determinación que se tome no excluiría de que el poder judicial a través de de sus órganos principalmente de sus de la suprema corte pueda volver a revisar la constitucionalidad del punto que se planteó o que se saneó por así decirlo a través del centro de estudios entonces tal vez pueda diferir del criterio un órgano como lo es el poder judicial o como lo es la propia corte y a lo mejor estimar pues a su criterio que si existe una posible contradicción entre la constitución y la norma aún tratándose del mismo punto de vista en casos hablo yo sensibles donde seguramente así se podría estructurar una un órgano interno dentro del poder legislativo pues obviamente para una revisión en casos complicados o delicados entonces yo creo que si sería valioso creo que si puede hacer las veces de control preventivo aunque aquí me preocuparía nada más cómo dejaríamos en la estructura del sistema pues del sistema constitucional la función de la corte y de los poderes que los órganos que la integran en el caso de las reservas de tratados pues bueno yo creo que que definitivamente pues si es una forma o es un mecanismo que se puede utilizar para no aceptar un tratado en todos sus términos y evitar una contradicción pues del documento internacional o del instrumento internacional a la constitución pero realmente esa reserva que se hace o se puede hacer de un tratado no necesariamente implica una revisión científica de la constitucionalidad del tratado es decir la reserva que la hace el propio órgano a sugerencia seguramente de la cancillería no aunque es muy científica porque sé que son muy exhaustivas las revisiones que se hacen antes de la aceptación de un tratado y en el caso mexicano creo que nunca se ha declarado inconstitucional un tratado aunque existe latente la posibilidad de hacerlo valer en cualquier momento yo pienso que por la naturaleza de la reserva y del control de constitucionalidad pues si tienen ciertas diferencias que tal vez no las excluyan una de la otra yo pienso que en el proceso de creación de tratados ambos elementos la complementan o sea yo siento que que esta reserva de la mano con un control preventivo complementarían el tener pues tratados suscritos tratados internacionales con la plena garantía de que no existe una transgresión a la constitución y en el caso de que se llegue a determinar que pueda existir una violación a la constitución y el gobierno no decida reformar la constitución pues es donde tal vez quepa esa reserva aunque no en todos los casos son aceptables o en todos los tratados se permita formular las mismas y eso lleve pues a que el tratado no se suscriba en algunos casos extremos entonces desde mi punto de vista pues es que más que ser un control preventivo la reserva que si tiene una verificación previa pues viene a complementar o podría complementarse con la implementación de un control preventivo muchas gracias muy bien si no hubiera más preguntas del público yo me subyace una ahorita después escuchar las respuestas algo que a lo mejor mete ruido pero no es este también parte del tema de la jerarquía de las leyes ha habido una gran polémica al respecto sobre constitución tratados y leyes y la corte recién se pronunció al respecto poniendo la salvaguarda de la constitución y no es otra vez este tema de si los tratados exceden o no la la jerarquía constitucional si están a la par si debe estar la constitución luego los tratados tú tú qué opinas al respecto pues yo opino que que principalmente la determinación que tomó la corte pues es un primer paso es un primer paso en el en la en la dinámica de esta reforma constitucional de de junio del 2011 donde pues como parte de de la integración del sistema constitucional mexicano a un bloque internacional por así decirlo pues ya va dándole mayor peso pues a los tratados internacionales que vienen a conformar ahora sí parte pues del bloque de constitucionalidad mexicana y en el caso específico pues me queda claro que la la decisión que tomó la corte es la de seguir manteniendo la prevalencia del texto constitucional por encima de cualquier tratado pero finalmente sí establece que con respecto de otras disposiciones de menor jerarquía deben de darse o deben de aplicarse preferentemente las disposiciones internacionales que hagan más extensivos los derechos humanos consagrados en los tratados y que entren en pugna con el sistema interno o el sistema nacional en ese contexto yo considero que en el caso del control preventivo a diferencia de como aplicaba en el caso de 1836 sí o tendría materia no para temas constitucionalmente puros no para reformas constitucionales que es donde tiene la prevalencia la constitución y todavía no podemos entrar a ese debate pero si abre la puerta para poder revisar todas las demás disposiciones al amparo de los propios tratados internacionales y ahí tal vez si convenga detenernos antes de aceptar un tratado pues para precisamente verificar que exista o esa aquiescencia constitucional del tratado con el texto supremo entonces de ahí para abajo pues tal vez sí podría aplicar el control preventivo sí ya me anime y la última pregunta es con toda esta plática que hemos tenido el día de hoy y la propuesta que hizo el ponente y lo interesante de lo que mencionó en el sentido de que con el último criterio la suprema corte de justicia queda perfectamente clara la introducción la como la la supremacía de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos respecto de cualquier otra norma jurídica incluido los tratados internacionales y hasta los derechos humanos mi pregunta es el título del libro cambia o no cambia para que sea el control preventivo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad en México se refiere a este libro bueno pues yo yo creo yo más bien este más que responder a la a la a la pregunta de la doctora yo creo que la aportación que hace la tomaría si me permite como una sugerencia importante para en la siguiente edición pues considerar ese aspecto y que yo creo que efectivamente usted centró ahí el tema en un punto que es necesario y que yo creo que ya requiere pues este no solamente hablar de un control preventivo de inconstitucionalidad sino también de convencionalidad entonces sí yo me llevo ese ese comentario y lo asumo como una propuesta muy relevante y muchas gracias por su aportación una pregunta más perdón maestro gracias por la conferencia y por sus respuestas en el caso de la tensión que se hablaba de la posible vulneración de la autonomía parlamentaria y la tensión entre el legislador y juez que se genera derivado de esto se podría tomar como ejemplo el caso de Durango hablando de derecho comparado hacia adentro en el caso de Durango en el proceso legislativo en determinadas iniciativas es necesario consultarle al gobernador al tribunal superior de justicia local y a los órganos constitucionales autónomos sobre la pertinencia o no de la iniciativa en este caso bueno lo cual no hace vinculante las opiniones de esos entes pero sin embargo es una forma de recoger lo que ellos podrían aportar o las objeciones que podrían presentar durante ya una vez expedida la ley no se trata tan bien de revivir la controversia entre Kelsen y Smith de quien debe ser el protector de la constitución pero sin embargo los órganos constitucionales autónomos y desde luego los otros entes tienen mucho que decir con respecto a la constitucionalidad o no de una norma este caso que pasa en Durango podría ser aplicado a nivel federal para que en el proceso legislativo se pudiera hacer cuando menos obligatoria la consulta de determinadas iniciativas a los entes involucrados sobre todo en la aplicación de esas normas gracias muchas gracias bueno a juicio personal yo considero que tal vez un control consultivo una figura consultiva como aprecio yo que así sucede en Durango yo creo que a lo mejor es una opinión obviamente debe haber muchos que no coinciden conmigo pues tal vez ese sí vendría a complicar o podría complicar el proceso legislativo porque aunque no lo haga vinculativo pues genera expectativas o distintos puntos de vista y entonces sí de alguna manera pone en entredicho o puede poner en entredicho al poder encargado de la creación de normas yo creo que para darle más certeza a este tipo de intervenciones precisamente lo importante es quitarle lo no vinculativo es decir hacerlos vinculativos para si hay una determinación pues tengamos la seguridad de que es una determinación tomada por expertos en la materia alejada de tintes jurídicos y más fortalecida en aspectos jurídicos constitucionales son razonamientos jurídicos constitucionales y que por ello debe ser obligatorio para el órgano contra quien se ejerce por así decirlo el control y ya con eso pues nos eliminaríamos la expectativa de si se atendió o no la consideración y que tal vez esas mismas consideraciones den pie después a una demanda de inconstitucionalidad por llamarlo de alguna manera ese es un punto de vista personal porque finalmente existen ya otras figuras dentro del propio proceso legislativo mexicano que es el veto donde las determinaciones que puedan ser emitidas por parte del ejecutivo atendiendo a cuestiones inclusive de una posible inconstitucionalidad pues pueden ser superadas y que al final pueden ser materia de una controversia de una acción o de inconstitucionalidad pues no nos queda más que agradecer a nuestro ponente pero antes de concluir la conferencia informarle a nuestro público que la próxima conferencia que tendremos en este ciclo de estudios del derecho será el 13 de agosto aquí mismo a las 4 horas tendremos al maestro José Antonio al magistrado José Antonio García Guillén con el tema de las reglas del debido proceso otro tema que me parece relevante en este nuevo ámbito de respeto irrestricto a los derechos humanos y pues las reglas del debido proceso involucran no solo a los procesados sino también a las víctimas entonces creo que es un tema relevante estará con nosotros el magistrado José Antonio García Guillén quien es magistrado del 12º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito del DF y estará pues impartiéndonos esta plática en donde esperamos también contar con la presencia de nuestro público y del canal del Congreso quisiera entregarle en nombre del Centro de Derecho a Investigaciones Parlamentarias un reconocimiento a su participación así como doctora si nos hiciera a favor entregarle un paquete de libros de la historia general de México en coedición con el Colegio de México como testimonio de agradecimiento también de la Cámara de Diputados muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por su invitación muchas gracias a todos por su presencia esperamos vernos por aquí el próximo 13 de agosto hasta pronto ¡Gracias!